La brasileña Amanda Nunes logra un contundente triunfo en la revancha de este 30 de julio ante la estadounidense venezolana Juliana Peña y ante la mirada de miles de espectadores que plenaron el Center Dallas en los Estados Unidos, donde se expuso el cinturón del campeonato mundial del peso gallo de la UFC 275 que estaba en poder de la venezolana Juliana Peña, consolidando así la brasileña su reinado en esta disciplina de las artes marciales mixtas en un histórico encuentro no acto para cardíacos gobernado por Nunes quien impuso su generalato a Peña de punta a punta haciéndole morder el polvo de la derrota a Juliana Peña logrando así recuperar su trono que le fue arrebatado en diciembre del 2021 coronándose esta vez campeona mundial de la UFC. En el electrizante encuentro considerado el mejor de la historia de las peleadoras de la UFC, Amanda Nunes se proclamó campeona de la UFC del peso gallo al imponerse por decisión unánime a Juliana Peña en un gran combate de Amanda Nunes. La brasileña dejó claro que sigue siendo la mejor de la historia, esta vez la brasileña llegó bien preparada y barrió a Peña. La estadounidense venezolana tiene nivel pero esta vez se vio incapaz de frenar a Nunes. En los dos primeros asaltos la brasileña golpeó mucho y muy bien a Peña quien se fue al suelo en tres ocasiones. En el resto de la épica batalla Nunes se fue al suelo pero dominó con los codos. Con este abrumador triunfo se cierra una vez más el ciclo de incertidumbre, premonición y especulaciones alrededor del atleta brasileña a quien se cuestionaba su participación en su último encuentro llegándose a decir hasta que su título lo había entregado el año pasado mediante algún arreglo mientras que otras aseveraciones menos destacadas deducían que la falta de condiciones óptimas le habrían impedido retener el título en aquella oportunidad. Pues bien, esta vez el aplastante triunfo de la brasileña se demuestra que la supremacía y el poder está en torno o emana de quien logra vencer y definitivamente quien ha logrado esas cualidades es Amanda Nunes. Al reconquistar el título y convertirse en tricampeona mundial del peso gallo de la UFC 275 con una evidente demostración de fuerza, capacidad y destreza que hacen brillar y ratificar que es la mejor al coronarse por tercera vez campeona mundial. Desde este espacio celebramos la aguerrida competencia entre estas dos peleadoras aunque lamentamos que Juliana Peña haya perdido esta vez sin embargo no solidarizamos y compartimos la victoria de Amanda Nunes porque también es parte del espectáculo que causa furor en miles de seguidores y fanáticos en el mundo. Suscríbete y comparte la información que llevamos para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.